Esta es una canción que yo compuse pensando en los tiempos actuales. Manzanas verdes sin esperanzas, manzanas verdes sin madurar, manzanas verdes que caen del cielo, llegan llorando y así se van. Como ha dolido luchar descalzo y con un dedo cubrirme el sol, en la sequía cosechas fracasos, la paz no llega si no hay amor. Manzanas verdes sin esperanzas, manzanas verdes sin madurar. Manzanas verdes que caen del cielo, llegan llorando y así se van. Como quisiera vivir en sueños, también quisiera morir en paz, a los gigantes verlos pequeños, que no haga leña de los demás. Manzanas verdes sin esperanzas, manzanas verdes sin madurar. Manzanas verdes que caen del cielo, llegan llorando y así se van. No ignores tanto a tu mano izquierda, si la derecha te da poder, si somos todos un mismo cuerpo, la pena en otros no da placer. Manzanas verdes sin esperanzas, manzanas verdes sin madurar. Manzanas verdes que caen del cielo, llegan llorando. Manzanas verdes que caen del cielo, llegan llorando y así se van.